Música Eran cuatro de a cabal de aquel real del Mapimí Huyendo de la cordada se escondieron por ahí Pancho era de aquellos cuatro, el más cruel y sanguinario Pues una vez mató un cura, cuando rezaba un rosario Y Mariano por su gusto, cuantos pueblos incendió Y para estar más contentos, los trenes descarriló Eran cuatro de a caballo de aquel real del Mapimí Y como eran muy pelones, se escondieron por ahí A Guillermo le gustaba el robarse a las doncellas Ofreciéndoles la gloria, con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe, un bandido muy sagaz Que soñaba con el golpe, robarse la catedral Eran cuatro de a cabal de aquel real del Mapimí Huyendo de la cordada se escondieron por ahí Mariano allá viene el tren, lo vas a descarrilar Francisco deja y se cura, no lo vayas a matar Ten compasión ya Guillermo, de esa joven virgina Donde la escondes Felipe, si te robas catedral Eran cuatro de a caballo de aquel real del Mapimí Dios los haya perdonado, pues los mataron ahí Dios los haya perdonado, pues los mataron ahí